buenas noches ahora voy a tener el gusto de leerles la crítica denominada Día de Reyes obra del escritor Víctor M. Navarro misma que se encuentra incluida en la sección Atardecer en el edificio misma que se encuentra publicada en el libro Amor de la Calle un libro que fue publicado por la Origami Editorial en el año de 1990 en su primera edición y la segunda edición ampliada en 2003 vayamos al Día de Reyes la tradición Melchor, Gaspar y Baltasar siguen la larga trayectoria un cometa los guía le llevan regalos al niño Jesús que acaba de nacer la tradición lleva ya 20 siglos y a pesar del alza de precios de la baja de sentimientos humanos del hambre, la guerra y la explotación los Reyes Mangos siguen teniendo un lugarcito en el corazón de todos nosotros por lo menos en México podemos encontrar a los aludidos en plena Alameda Central esperando al público para fotografiarse a su lado con todo y trineo y solo por unos cuantos pesos y más en serio el 5 de enero los encontramos por toda la Ciudad de México adquiriendo los regalos que más tarde serán la alegría de los chiquitines ¿Quién no ha creído alguna vez en los Reyes Magos? ¿Quién no ha experimentado esa sensación entre magia y nostalgia al imaginar a Melchor, Gaspar y Baltasar acomodando los juguetes en el zapato dejado en la puerta o la ventana la noche anterior? La tradición siempre tiene asegurado un cierto éxito Ahora, con el panorama que nos espera para 1991 ya el propio primer mandatario dijo que sería un año difícil pues lo menos que podemos hacer es creer en los Reyes Magos para soportar con un poco de optimismo los avatares de la vida La costumbre ya de los Reyes por toda la Ciudad las ferias de juguete abundan la gente se arremolina para ver y comprar las novedades Allá en la Plaza Charles de Gaulle desde temprano han salido los comerciantes puestos de tacos y antojitos ropa y mucho juguete llenan de colores en lugar Los Macías le meten duro al negocio y acaban con las bicicletas y triciclos Jorge El Cremas es nombrado el comerciante de la noche mientras Quete y Moisés se ven bien con el ponche el café y los taquitos Plazas que recuerdan el viejo arte del comercio azteca que resumen el paso del tiempo que se instalan en una historia más personal Recuerdo y Anoranza Juan Carlos y el oro le ponen ganas al asunto aunque a veces se aprietan con el tequila Clemente como siempre navega entre dos aguas Tontolín Gritos y gentes Los Reyes Magos buscan el precio más barato ¿Has visto cómo subieron los juguetes? Y las costumbres reclama su lugar de traición Toda la noche La Paza queda instalada Amador Luis y Enrique están en el puesto de antojitos Rafael, el arqui para reír enseña los dientes y para vender trajopatines Los Galgos tiene sus puestos también y Chón para las doce de la noche ya había vendido casi todas sus muñecas No cabe duda que los Reyes Magos como cualquier día festivo termina por ser una verdadera fiesta aunque esta vez esperaremos que no sea el amargo comienzo de otra devaluación Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.